Hey, good morning students, I am your teacher John and today we are going to talk about the last one, activity of reinforcement, about the verb to be, ok? Bien, buenos días estudiantes, soy su teacher John y el día de hoy vamos a hablar sobre la última actividad de refuerzo de lo que es el tema del verbo to be, bien, de la forma sencilla, bien, veamos la instrucción de la actividad, find the error and correct it, ok? En español quiere decir encontrar el error y corregirlo, vamos a ver, for example, tenemos aquí un ejemplo, tenemos el pronombre we que significa nosotros y el verbo is que significa es o está, bien, si vemos nosotros el error aquí es en la parte del verbo, ¿por qué? Porque si el pronombre está en plural, es decir, nosotros, un grupo de personas, el verbo debería estar en plural también, ¿y qué verbo aplica a esta regla? El verbo add, ok? We add, y aquí está bien escrito, miren, ¿sí? We add, tenemos they add en el segundo ejemplo, bien, ¿qué está mal en el segundo ejemplo? Si nosotros nos fijamos bien, they nos escribe de esta manera, ¿ok? Tenemos una letra mal escrita, ¿sí? Entonces, como está mal escrita nosotros la corregimos acá en la respuesta, ya una vez encontrado el error y lo corregimos acá, ¿ok? Entonces, lo correcto sería they add, ¿ok? Con y, con la letra y, ¿sí? They add, ¿ok? Y ya tenemos corregida la segunda. En la tercera tenemos el pronombre hay que significa yo y aquí tenemos el que supuestamente es el verbo, ¿no? El verbo add. Aquí tenemos que está mal escrito y mal utilizado incluso, ¿ok? Entonces, como ya encontramos el error, lo corregimos. Escribimos hay y como es hay, que significa yo, el pronombre yo, como habíamos hablado anteriormente, siempre va a ir acompañado del verbo am, ¿ok? I am, yo soy o yo estoy, ¿ok? Mira, y nos vamos dando cuenta de los errores que existen acá y los corregimos acá. Un error acá, otro error acá. Mira, ya solo nos faltarían completar tres, que sé que ustedes encontrarán el error, lo corregirán, lo harán de la mejor manera y con esto pues ya quedaría todo. Considero lo suficientemente claro de lo que es el verbo to be y los pronombres que nosotros habíamos visto. Es importante que quede claro pues lo vamos a seguir utilizando posteriormente para formar oraciones completas ya y sencillas, incluso preguntas. Así que por favor repasen este y los videos anteriores que consideren importantes y pues de mi parte eso es todo por ahora.